La Escritura dijo, Tengo sed. Había allí un jarro de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ahora nos ponemos unos momentos de rodillas para recordar la muerte de nuestro Señor en la cruz. Gracias. Gracias. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne.